Y el Señor dice que cada mañana no podía faltar el fuego en el altar y yo tenía que madrugar a coger la leña y preparar todo y no faltaba el fuego en el altar, gloria al Señor, porque había sacrificios. Entonces, hermanos, podemos ver que esas personas eran elegidas por el Señor. De pronto a usted y a mí no se nos ha derramado un bote de aceite de oliva, pero el Señor ha derramado su espíritu. Y ha pasado a ser consagrada para Dios, ha sido elegida por Dios, ha sido llamada por Dios y cuando hay un llamado de Dios al servicio no hay temores, se van los miedos, se van los no pueden. Yo recuerdo que en X iglesia teníamos una hermana, hermana, ¿será que puedo hacer eso? No puedo. ¿Y será que puedo hablar? No puedo. ¿Y será que puedo venir a colocar una bandera allá al misionero y colaborar? No puedo. ¿Y será que puedo venir? ¿Qué puede ser, mujer? ¿A mí? No, eso no me gusta. Y a veces pensamos, hermanos, que servir a Dios es hacer lo que a nosotros nos gusta. A veces, hermanos, cuando uno le toca predicar la palabra, Dios tiene que hablar, que, uy, Señor, dice la palabra, hermano, que a veces la palabra es como clavos y pavos, amén, y a veces esa palabra, uy, como que cuesta, ¿no?, de dividirla. Pero otras veces, Dios, amén, es muy suave. Pero cuando Dios nos llama la atención y Dios nos enseña por qué no sabe, y por qué no está viviendo algo excelente, algo sublime. Quieren que tú le sirvas con altura, que tú valores lo que Él te ha dado. Amén. En el mundo secular, hermano, la gente hace, la gente sirve. Los médicos sirven a las personas, ayudan a las personas. Los camareros sirven una mesa y usted va y se sienta y lo atiende y lo sirve. Los abogados sirven de ayuda, de consejería, a veces de orientación a los problemas que las personas tienen. Pero ellos no sirven a Dios, ellos sirven al mundo secular.